El conductor de televisión José Pelaez se ha ganado el cariño de miles de peruanos que noche tras noche sintonizan, el gran chef, famosos. El éxito de este reality de cocina ha hecho que el público se interese aún más por su vida personal y su carrera artística. Por eso, en esta nota te contamos qué fue lo que dijo sobre la mujer que le robó el corazón. Mucho antes de asumir el rol de conductor en Latina, vivió en Europa, continente en el que nació uno de sus familiares más cercanos. ¿Qué dijo José Pelaez sobre su novia? Durante una entrevista con Jesús Alzamora, el divertido conductor de TV confesó que se encuentra totalmente enamorado de su novia, Alejandra. Según sus propias palabras, ellos se conocieron durante la pandemia y, aunque al inicio fue difícil llevar una relación por las estrictas medidas de bioseguridad que ambos seguían, siempre se las arreglaban para pasar momentos juntos. Ale, mi novia, es un amor de pandemia y no la conocí en Tinder ni en otra plataforma digital. Salíamos de vez en cuando, en reuniones pequeñas, con unos pocos amigos, expresó. Asimismo, Alejandra comparte su pasión por running, por lo que siempre se le ve en las redes sociales posando juntos después de correr largas distancias. Es mi musa, me ha ayudado mucho, contó Pelaez en la misma entrevista, lo que hace referencia al soporte que significa su pareja en su sueño de dedicarse a correr por el mundo mientras crea contenido al respecto.